Lo que hoy ustedes van a ver, van a presenciar, es una gran asociatividad y más la telefonía celular cooperativa. Porque hay un apoyo de la empresa Telecom en cuanto a las redes, hay un gran trabajo de muchas pymes nacionales y están las cooperativas traccionando en todo el país para que nuestro haya sido una realidad y hoy podamos lanzarlo ya oficialmente. Ya hoy están los teléfonos de nuestro funcionando. Yo entiendo que para muchos es un acontecimiento muy especial porque han sufrido, han luchado para que esto se dé y llegar a este momento me imagino que para muchos es importantísimo. Y para nosotros como cooperativa de Tortuguitas este acontecimiento también lo es. Hay muchas autoridades presentes, nacionales, provinciales, municipales, hay socios, hay gente de la comunidad, instituciones, cooperativas hermanas. Después los voy a ir nombrando, si puedo, a cada uno de ustedes. Vamos a ver si podemos coordinar todo ello. Ahora, mientras compartimos algo, vamos a escuchar a Fabián Lluri, que es un músico sobresaliente que nos va a hacer una primera presentación con su saxo. Y nosotros seguimos compartiendo. Gracias por estar acá y démonos un aplauso. Gracias. 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 Gracias.